Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte después. Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo Perderte, perderte Desplazes Desplazes